Corte informativo Notimex México da un paso trascendente con la firma del Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, pues constituye una evolución del sistema nacional en la materia, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Las alianzas estratégicas de México con otras naciones hacen posible que sea reconocido en el mundo como un país fuerte, confiable y vigoroso, dijo el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez. La Procuraduría de Bélgica emitió una nueva orden de búsqueda y un llamado a la colaboración ciudadana para la identificación y captura del tercer terrorista que participó en el atentado de Bruselas, el denominado Hombre del Sombrero. El Gobierno de México ratificó que la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que apoya las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en el sureño estado de Guerrero, terminará el próximo 30 de abril. La agrupación británica de heavy metal Black Sabbath, que realiza una última gira mundial, incluyó a la Ciudad de México en su tour de despedida, denominado The End, y planean presentarse el 16 de noviembre en el Foro Sol. El escritor y periodista mexicano Juan Villoro obtuvo el Premio de Periodismo Diario Madrid en su décimo cuarta edición como representante de la mejor literatura, asentado en el compromiso con el ejercicio profesional del periodismo. Borussia Dortmund y Liverpool dejaron en el aire el boleto a semifinales tras haber empatado uno a uno en el juego de ida de los cuartos de final de la Europa League, celebrado en el estadio Signal Iduna Park. Notimex, comunicación global.